Bueno, Manolo, ¿cómo estás? Mejor. Poco a poco me estoy sintiendo mejor. Me alegra que así sea. ¿Hay algo en particular de lo que te gustaría hablar? No, nada. Simplemente me sentí tan bien cuando fuiste a mi casa, cuando me llevaste tu chifón y conversamos, que me provocó que se repita. No es fácil conseguir a alguien y sentirse tan cómodo. Qué bueno saber que te va a sentir cómodo. Está bien. Sí, sí, me ayudaste mucho. Mucho, de verdad. Me hiciste ver la luz en medio de la oscuridad. Todo el mundo había tratado de levantarme el ánimo, pero tú dijiste exactamente lo que yo quería escuchar. ¿En serio? Sí. Eres muy buena. Aconsejando, quiero decir. Deberías dar charlas motivacionales. No exageres. No, no exageres. Me levantaste todo. El ánimo, quiero decir. Sí. Sí, bueno. Ay, mira, Manolo. Solo tienes que entender que... el mundo no se termina cuando la persona que amas te decepciona. Por algo pasan las cosas. Y son lecciones que nos da la vida. Lecciones que duelen, pero que enseñan. Qué lindo hablaste. No, con propiedad y inteligencia. Yo ya me olvidé de Rubí. Es lo mejor que puedes hacer en este momento. Sí. Es lo mejor. Y ¿sabes qué? No lo estás haciendo gracias a mí. Lo estás haciendo gracias a ti. A que eres fuerte. Que puedes sobreponerte rápidamente a la adversidad, Manolo. Pero sí, sí, mejor no hablemos de ella. Sí, es lo mejor. Si no vas a seguir cargando y cargando con esa cruz y es horrible. Sí, además ya te dije todo lo que pasó. Mejor, mejor hablemos de ti. ¿De mí? Sí. Ah. No, no, pero no de tus decepciones amorosas. No, no, nada, nada feo. Hablemos de ti, de lo que te gusta, de lo que esperas de la vida. Bueno, está bien. Y bueno, podría decirse que en este momento de mi vida, lo más importante es la felicidad de mis hijos. Qué hermosa. Digo, qué hermoso lo que has dicho. Mis hijos son lo más importante para mí, Manolo. Tus hijos. Y mi nieta. Y tu nieta. Eres abuela, qué increíble. Pero tú, como mujer, ¿qué esperas? Ay, la verdad que ya nada. Mis relaciones han sido tan complicadas que lo único que espero es estar tranquila y sola. Debe estar como gato arañando las paredes. Debe estar como gato arañando las paredes. Que si apareciera el hombre indicado. Bueno, tampoco me voy a negar a la felicidad si llega mi vida, pero no es que la esté buscando. Lo sabía. Está pidiendo a gritos que alguien la ponga al día. Y cómo, cómo, cómo te gustaría que fuera ese, ese hombre. Ah, me gustaría que fuera un hombre maduro, sereno, que estable, un hombre fuerte, que me apriete, que me haga sentir mujer y me lleve a ver las estrellas. Un hombre como tú, Manolo. Ay, quiero que me hagas tuya. Un hombre, un hombre comprensivo, en resumen, y que acepte a mi familia y que, bueno, me dé el tiempo y el espacio que necesita. Sí, sí. Wow. Ay, qué lindo. Bueno, sí, yo, yo, la verdad que, es que, es que también necesito una mujer así, que me apriete. que, que, que me, que me, que me, que me comprenda, quiero decir que. Sí, sí, la comprensión es fundamental para la vida. Sobre todo para la pareja. Ay, ahora si me permite, voy al baño. Te acompaño. Perdón. Quiero decirle que, que te espero acá. Permiso. Sí. Ya, me voy a hacer. Está que arde. Tiene fuego, tiene fuego esta mujer. Está igual que yo, que, que tierna, que tierna. Bueno, pero, vamos, poco a poco, poco a poco. y aquí era lo mismo que yo. Sí, tranquilo, tranquilo. Tiene, no, 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 no. Ay, manolo, ya no aguanto más. Vamos a un lugar donde podamos estar solos y muéstrame todo lo que tienes para dar. Tengo mucho. Acá está el hombre que estabas esperando. Regresé. Regresé. Sí, bueno, ¿te provoca un postre? No, muchas gracias. ¿Y algo de tomar, cualquier cosa? Sí, un vasito de agua, por favor. Mozo, mozo, sí, un vasito con agua, por favor. Dos, dos, uno bien helado. Enseguida. Gracias. Bueno, ahora sí, quiero hablarte de una personita muy especial. alguien que es perfecta para ti y está más cerca de lo que te imaginas. Aló, Rubí. Ya estoy en camino, disculpa la demora. No te preocupes, Nicolás, acabo de llegar. Sí, acá te espero. Ok, un beso, chao. Y esa personita es Teresa. ¿Teresa? Sí, ella es... Sí, tan, tan, tan especial. ¿Qué haces aquí? Perdón, pero ¿quién eres tú para pedirme explicaciones? ¿Tú estás loca? ¿Por qué me sigues? Siguiéndote. No te estoy siguiendo, Manolo, estoy esperando a alguien. ¿A quién? ¿Qué te importa? No haces a propósito. estoy acá tranquilo y tienes que malograrme el día, ¿no? Malograrte el día. Ubícate, ¿quieres? No te estoy siguiendo, no te quiero malograr el día, simplemente estoy esperando un chico, ¿ok? Estás esperando un chico, qué bien, qué bacán, ¿no? Sí, sí, si tú sales con una tía, yo puedo salir con un chico. A ver, a ver, yo no te he dado ninguna confianza para que me hables así. Disculpe, señora, como usted no es. Manolo, por favor, lárgate, antes de que llegue el chico que estoy esperando. ¿Y si no me da la gana? Bueno, va a venir el chico y te va a sacar la mugre. Que me saque la mugre, que me saque la mugre. Manolo, Manolo, por favor, no te metas en problemas que no van a llevar a nada y vámonos. Tienes razón, vamos. Perdón. Chao. Y no te cruces en mi vida. Dale, haz ahora, señora, y lárgate. Mujer que en mi vida marcó Miquel Mujer que hipnotiza con su querer y lárgate. Mujer